Ahora que estoy en la calle Maldita sea la hora, que por ti yo me perdí Allí lloraba en silencio, no te acordabas de mí Ay mamá, ay mamá, toda terminada Ay mamá, ay mamá, todo ha terminado 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 Jugabas con otros hombres, maldito sea tu fin El tiempo que estuve preso, cuando llegué yo a sufrir Yo no sé por qué lo hice, pero sí te voy a decir Que el tiempo que estuve preso, a mí me enseñó a vivir Ay mamá, ay mamá, todo ha terminado Ay mamá, ay mamá, todo ha terminado